Desde la vieja lluvia, ultimátum! Un placer! Un placer! Un placer! Un placer! Voltais nuestra fortaleza! A costa de los demás! Con estupidos engaños! Todo conseguirán! Con sus pachas escritura! Al empujar a las pasas! Ríos hacen a tu vida! A vuestros utorrituales! Sois parásitos! Sois parásitos! Sois parásitos! Sois parásitos! Sois parásitos! Sois parásitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!